Parque Nacional Grand Teton, Wyoming Esta majestuosa cordillera montañosa se eleva a más de 3.960 metros sobre el nivel del mar Y, es el sitio, de una de las afirmaciones más notables de interacciones no humanas en la Tierra En su libro original Un Beyled Mysteries Misterios Originales Descubiertos Publicado en 1934, el ingeniero minero Guy Ballard Afirma haber sido llevado por una entrada secreta dentro de la montaña Ballard Aseguró, que conoció seres más, ascendidos, más elevados Lo que hoy serían extraterrestres, o alienígenas Y uno de ellos le mostró prácticamente una abertura secreta en la montaña Y, supuestamente fue llevado por un extenso foso Posiblemente a una profundidad de unos 600 metros Al descender Llegaron a un gran salón en particular que contenía un gran objeto circular en forma de disco Y cuando Ballard, preguntó qué era Esta entidad elevada le dijo, que básicamente era un aparato de guía, que podía tener un efecto en la mente humana Pero, la pregunta es ¿Por qué un ingeniero inventaría algo como eso? Sus historias son tan detalladas y complejas en su libro ¿Qué hay razón para creer que Ballard estuvo en contacto con algún tipo de entidad extraterrestre de aspecto humano Que le permitió presenciar un disco extraterrestre Tenía la capacidad de girar, y, dirigir a las personas en la superficie, de la tierra ¿Acaso podría existir la capacidad de tomar ciertos materiales, minerales como el oro? En infundirles pensamientos, de modo que tal vez el sumo sacerdote, o, sacerdotisa, de civilizaciones antiguas Podían de hecho acceder al disco mediante un proceso telepático ¿Y, usarlo como un diapasol, o, una antena? ¿Que los ponía en contacto con algún tipo de inteligencia avanzada del espacio? Tal vez no sea tan descabellado Puede ser Porque el oro contiene propiedades únicas Es un excelente conductor de la electricidad Que se utiliza en celulares y en miles de circuitos de nuestra ciencia moderna Y, los metales preciosos como el oro contiene cierto entramado químico, y molecular que les permite aglutinarse en formas geométricas Lo que les permite actuar casi como diapasones para el campo de la conciencia La historia de Valar, confirma la idea de que algunos de estos discos hallados por todo el mundo, no se tratarían de obras de arte De hecho son objetos traídos aquí, por entidades de las estrellas Con el propósito de influir en los asuntos humanos Pero, amigos y estos discos, tienen la capacidad de guiar la mente humana, por ciertos rumbos Eso nos presenta un escenario potencialmente, muy intrigante Tal vez, en algunos aspectos los propios discos son extraterrestres O están impermeados de algún tipo de inteligencia extraterrestres Que básicamente, puede proyectarse y ser impermeada en nosotros Tal vez, sin saberlo ¿Tú qué piensas? Gracias amigos, y, nos vemos ¡Suscríbete al canal!